Llegó el momento de darlo todo. Rendirse no es una opción. En la vida hay momentos que nos ponen la prueba. Pero es ahí cuando debemos respirar, tomar impulso y saltar. Solo hay que ponerle corazón a todo lo que hacemos. Recuerda que con tu esfuerzo, tus ganas, tu perseverancia alcanzarás grandes mentes. Hay que luchar por lo que queremos. Porque todo es posible en la medida que tú creas que lo es. Eres fuerte, lleno de habilidades y con una voluntad de acero para superar todas las dificultades. Lucha siempre por lo que quieres alcanzar. Cumple tus sueños. Y que nada te detenga. Estudia con los mejores. Estudia con... Aú. 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 ¡Gracias!